Hola, soy Silvia Osburger, nací en Rosario en el año 62, soy feminista, militante política y actualmente soy diputada provincial por el bloque Igualdad y Participación. Me considero una mujer trabajadora, todas las mujeres somos trabajadoras porque considero que el trabajo reproductivo, el que hacemos las mujeres y el que gestionamos al interior del hogar es trabajo, es el trabajo más importante porque es el cuidado y la atención de todos los seres humanos. Además, desde que regresé en la Facultad de Bioquímica siempre trabajé remuneradamente pero sobre todo me considero trabajadora por ser mujer y tener todavía a mi cargo el trabajo y la gestión de la tarea reproductiva. Creo que varones y mujeres deberíamos compartir en forma igualitaria las responsabilidades al interior del hogar porque la gestión en el hogar y el trabajo reproductivo es lo que hace que las mujeres no tengamos igualdad en el espacio público. Lo que llamamos división sexual del trabajo sobre el que se construyó todas nuestras democracias modernas. Muchas veces nos preguntan a las mujeres si alguna vez sufrimos discriminación en el ámbito donde nos movemos y yo siempre contesto a esa pregunta que la diferencia con la que se trata a los varones, a las mujeres y a las disidencias sexuales es cotidiana, nada más cuando nos nombramos, o sea, no nombrar a las mujeres o no nombrar a las disidencias sexuales es una forma de exclusión y ahí ya hay una diferencia y una discriminación. Siempre cuando uno, bueno, más específicamente en la tarea que yo hago, que es una tarea de 24 horas, de sábado y domingo que no tiene tiempos acotados donde uno termina una jornada laboral, siempre estamos pendientes las mujeres de esa otra responsabilidad que tenemos en las familias, en las familias ampliadas incluso porque muchas veces cuando hay a lo mejor un adulto o una adulta mayor enferma somos nosotras las responsables de saber cómo está, de cuidarla, etc. Y por supuesto quienes hemos tenido hijos o hijas, nunca nos desentendemos totalmente de esa actividad o sea que eso nos limita a diferencia del compañero varón donde no está pensando y tiene todo el tiempo del mundo para pensar lo que está haciendo en el ámbito público. A mí me parece que la forma de construir espacios igualitarios y de construir una sociedad más igualitaria entre varones y mujeres donde el sexo no sea importante para las personas sino que sean otras cuestiones el compromiso, la capacidad, la motivación, la pasión con la que desarrollamos tareas para cambiarlo, para mejorarlo es como lo está haciendo en este momento el movimiento de mujeres y el movimiento feminista es decir, poniendo en la agenda pública, en los primeros lugares la discriminación histórica que hemos sufrido las mujeres y las identidades sexuales disidentes. Por primera vez desde la historia de siglos se está hablando de esta discriminación y ocupa un espacio fundamental en la agenda pública y esa es la forma de cambiar para mejor los espacios donde nos movemos y donde trabajamos remuneradamente.